Ahora, con un nuevo estilo, e imponiendo su música, aquí está el Combo Imbatible. No tenemos que ver con el nada ni nada. El Combo Imbatible, creando mezclas al mismo ritmo. Que hacen que todos ustedes, sientan total emoción, sin interrupción. Mezclando, el menor, DJ Alejandro, no juega papá. Mezclando, el menor, DJ Alejandro, no juega papá. Mezclando, el menor, DJ Alejandro, no juega papá. No jugamos, el Combo Imbatible. Imbatible, Imbatible, con una visión firme, de mejorar cada día, nuestro espectáculo, nuestro espectáculo. El Combo Imbatible. El Combo Imbatible. ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Suscríbete! 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 Alejandro el menor El menor El El Combo Combo Infatible Infatible Ey bebé Ey bebé Estás claro que esto suena brutal Estamos aquí Para demostrar lo que creamos Para demostrar lo que creamos Ella Ella ya me olvidó Y yo Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida al beso Y junto al mar la nieve Que se metió a su entraña Y soñamos conmigo Que en otro volante Ella 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 ya me olvidó Yo sé Yo Yo no puedo olvidarla El El combo imbatible El combo imbatible El combo imbatible Esta noche Esta noche Es para bailar DJ Alejandro El menor El menor Es para gozarla El combo imbatible El combo imbatible El combo imbatible To the milky way In my spaceship At the speed of light I'm gonna make it I know you've been expecting me Turn on the cameras Take another seat We go like hands up People Get with the show We're taking over People Lose control And baby That's my DJ Reaching my soul And for the stars My people We have El combo imbatible Through the milky way In my spaceship Aquí estamos Aquí estamos En un proceso de transformación En un proceso de transformación Para que tus rumbas Sean diferentes El combo imbatible Inbatible Inbatible En la preferencia de todos ustedes En la preferencia de todos ustedes El menor DJ Alejandro El menor El menor El menor La botella vamos a destapar, a mi combo no pueden parar Reventando el sonido con un espapón y esta noche la vamos a montar Con la nena encendida salimos a la calle esta noche nos vamos a parar Si tú quieres nos vemos en la vida, trae a tus amigos y nos vamos a activar La botella vamos a destapar, a mi combo no pueden parar Reventando el sonido con un espapón y esta noche la vamos a montar Champea, ala, tamaño no te queda mal, champea, ala, tamaño no te queda mal Champea, ala, damos a la disco a masala, champea, ala, con mi combo no firmas la mala El Combo, Inbatible El Combo, Inbatible El Combo, Inbatible El Combo, Inbatible Amigliando sólo lo que no se cuenta Vivo imaginándote, sólo imaginándote Pero el amor c square no se conecta Estaba buscándote, sólo quiero esperarme Y mi, mirándote sin hablar Y yo, hablándote sin mirar Y tú, no sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo No aguanto más, bailar contigo, perdernos esta noche Bailar contigo, sin que porte nadie más Bailar contigo, en la arena y los amores Y en esa llave que se te mía baila se hace cortar DJ Alejandro El Menor El Combo Imbatible 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 El Combo Imbatible 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 Mi vista es distinta, es muy triste y contaminada Quiero dejar de querer, estar muy sola y no ver Me siento cada vez menos vida, derrotada y confundida Sin saber qué seré, no logro entender Que aunque aquí todo sale muy bien Mi mente no deja de correr Que todo pase Que la vida de repente me arranca Que soy cansada Mi mente necesita de calma Que todo cambiará Mi mundo siempre que se va a acabar Volví a desmargar Mi mente necesita de calma La vida es un proceso Mi mente necesita de calma Quiero ser tu eterno, déjame con de ti Esta lucha es solo con la luz Mi mente necesita de calma La vida es un proceso con la luz Mi mente necesita de calma Mi mente necesita de calma Mi mente necesita de calma Mi mente necesita de calma